La policía Valle capturó en las últimas horas a dos personas señaladas de ejecutar homicidios selectivos y distribuir sustancias alucinógenas en grandes cantidades en el norte del departamento del Valle del Cauca, además de ser los responsables de un doble homicidio registrado el pasado 25 de marzo de este año. Los hombres fueron identificados como Giovanni Andrés Mosquera, conocido con el alias de Llantos, y José Ibargüen Mosquera, conocido con el alias El Nietzsche. Un juez con función de control de garantías les dictó medidas de aseguramiento en centro penitenciario. Alias Llantos y el Nietzsche, de acuerdo a los elementos materiales probatorios y de evidencia física recolectada, serían los presuntos autores materiales del doble homicidio agravado en contra de la humanidad de Ilmer Josué, Ramírez Morales, de 34 años de edad, y Yamile Cortés, de 45 años, hechos presentados el 25 de marzo del 2022 en el Parque La Estación del municipio de Cartago Valle. Es importante mencionar que los capturados al parecer serían integrantes del grupo delincuencial organizado Los Flacos. Los Flacos.